En la Iglesia Católica Española no hay ningún precedente de un obispado que no acate las sentencias de los tribunales de la asignatura apostólica. Por tanto, cuando no se acatan esas sentencias, cuando son firmes, como es el caso, pues realmente se está en una situación absolutamente de rebeldía a los tribunales eclesiásticos. Y eso es muy lamentable. Y yo espero que por esta otra vía se haga caso a las sentencias, porque si no, ya no sería una cuestión lamentable, sería algo más. Y eso es lo que nosotros venimos defendiendo desde hace muchos años y eso es lo que los tribunales están reconociendo sentencia tras sentencia. Y por eso yo espero que el obispado de Lérida, que no ha querido acatar las sentencias de sus tribunales, de los tribunales eclesiásticos, pues termine haciendo caso a las sentencias de los tribunales civiles. Y espero que en un Estado de derecho las sentencias hay que acatarlas y hay que cumplirlas.